El minuto a minuto de esa novela que se está adelantando en Cabo Verde por cuenta de las movidas desesperadas de la narcodictadura de Nicolás Maduro para sacar de ese país a su amigo, socio y agente especial venezolano Alex Saab, quien permanece privado de la libertad desde el 12 de junio cuando tuvo que aterrizar en ese país para cargar combustible para su avión y fue capturado pues en su contra pesaba una círcula roja y orden de captura de los Estados Unidos entre otros delitos por blanqueo de capitales. De acuerdo con el embajador de Venezuela en Cabo Verde Alejandro Correa Saab ha sido sometido a abuso físico y el robo en la isla de Sal de Cabo Verde de sus medicinas que dice están llevando un tratamiento lo que no ha podido mantener ni continuar por cuenta de lo que ha ocurrido con su captura. Estos son parte de los argumentos que el embajador de Venezuela para ese gobierno le deja ver de manera inmediata al gobierno colombiano que está tratando de obviamente retomarlo o más bien quedarse con él evitando la posible extradición a los Estados Unidos. Según el diplomático nadie les notificó que Saab señalado de ser testaferro de Maduro había sido trasladado el viernes en la tarde desde la cárcel central en la ciudad de Mindelo a la isla de Sal. La posible antesala de su extradición de acuerdo con expertos que coinciden en que en esa isla está el aeropuerto para aviones de mayor autonomía de vuelo. Como ya lo hemos dicho en la hora de la verdad para la DEA y para el FBI es claro que el barranquillero es la ruta para ubicar los lingotes de oro y los dólares que el régimen ha trasladado a Irán, a Turquía y a Rusia y para ubicar obviamente las propiedades en el exterior y las cuentas bancarias de Maduro y de todos sus hombres que lo ayudan a sostenerse en el poder. De acuerdo con algunos medios de comunicación la semana pasada el propio Alex Saab pidió ser valorado por un médico y un psiquiatra con lo que buscaría dejar constancia de que se encuentra en óptimas condiciones y que no va a intentar suicidarse como algunos lo han afirmado. Entretanto circula una versión tanto en Cabo Verde como aquí en América según la cual desde Venezuela se habría ofrecido una jugosa recompensa de cerca de unos 10 millones de dólares para extraer de Cabo Verde vivo o muerto al colombiano cuya familia dicen se encuentra en Caracas. Para tal efecto se habría desembarcado en el país del país pescino allá en Cabo Verde a un grupo de mercenarios. Sin embargo ninguna fuente oficial ha confirmado esta versión. Lo que sí se confirmó es que Estados Unidos reforzó la seguridad en la región muy cerca de Cabo Verde para evitar cualquier movimiento del régimen venezolano. No hay duda doctor Fernando que esta es una novela que tiene a muchos desvelados allá en Venezuela y claro aquí en Colombia sobre todo a ciertos políticos que hoy niegan cualquier amistad con ese barranquillero que resultó ser el hombre clave del narco régimen de Nicolás Maduro. Claro porque es el que tiene todos los datos de las cuentas de los lingotes de oro de los dólares de toda esa de todo ese horror de corrupción que se abatió sobre Venezuela y que se la robó sencillamente así así de fácil se robaron el país más rico de América. Y la clave es Saab que lo sabe todo y que se reunía con Juan Manuel Santos y con nuestra canciller y con Hugo Chávez desde hace mucho tiempo. Luego esto no es cosa de última hora. Hace mucho tiempo Saab era el hombre clave del corrupto, del detestable, del horrendo sistema que gobierna Venezuela. Un sistema de bandidos que era un sistema de gobierno y de poder legítimo. Un sistema de bandidos que nos movericos de los demás. Un sistema de bandidos que él favourite gigante a tocar la versión y la herramienta que luego del amidest неп